¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este fin de semana el referéndum catalán ha concitado la atención de todos los españoles. Ayer domingo fuimos de nuevo testigos de la negligencia de todos nuestros políticos. De todos, sin excepción. En Cataluña los independentistas, permítenme la expresión, querían pasarse la ley por el arco del triunfo y la respuesta del gobierno central fue la que todos vimos ayer y que yo no voy a recordar. Es evidente que se les ha ido de las manos ya por completo. A buen seguro no hay tiempo para una marcha atrás que pueda solucionar esto. Y solo nos queda rezar para que la cosa no acabe de la peor manera que solo los españoles somos muy capaces de imaginar. Pero eso fue ayer. En Murcia, el pasado sábado, hubo dos focos de atención informativa. Los socialistas de la región eligieron en segunda vuelta a su nuevo secretario general. Tras una emocionante segunda vuelta, el alcalde de Alhama, Diego Conesa, derrotó a su oponente, María González, con todo lo que ello significa. El socialismo ha dejado patente ante la sociedad murciana una profunda división en sus filas. Eso sí, esta vez la victoria ha ido a parar del lado de aquellos que entienden que ese partido necesitaba desde hace mucho tiempo una regeneración. Y muy profunda, por cierto. El nuevo mandatario no lo tiene nada fácil. Si bien no necesita de acuerdos con nadie para poner en marcha su proyecto, es evidente que le tocará hacer concesiones para que la limpia que debe de hacer en el partido se realice sin levantar una polvareda que pueda acabar perjudicándole. Yo desde aquí le deseo suerte. Le va a hacer falta. Y además lo hago porque entiendo que la región necesita un partido socialista fortalecido, valiente, capaz y sin mochilas de esas que generan deudas imposibles de pagar. Un partido libre con el poder de decisión suficiente y que, de este modo, resulte competitivo en el panorama político regional, forzando, en el buen sentido de la palabra, al resto de los partidos a trabajar más y mejor, a impedir que cualquiera de ellos se relaje, a contribuir, en suma, a una sociedad mejor. Y no me olvido ni muchísimo menos del segundo centro de atención del pasado sábado 30 de septiembre. Todo el mundo sabe ya a lo que me refiero. Y no es difícil teniendo en cuenta que la lucha de miles de vecinos hace mucho que trascendió, primero, de las vías. Después, sumando a adeptos a su causa en la ciudad, haciendo llegar posteriormente su movimiento a toda la región y, por último, este sábado, a todo el país. La manifestación convocada por la plataforma Profoterramiento convocó a más de 40.000 personas que recorrieron pacíficamente las calles de la ciudad, dejando clara, una vez más, como si no lo estuviera ya, su inflexible postura. En tales circunstancias y con los gobiernos regional y local, atados por completo de pies y manos por el central, y también por ADIF, no nos olvidemos, sólo cabe esperar tres cosas. 1. El milagro de que alguien logre que las dos partes enfrentadas encuentren de repente una vía alternativa de solución que, hasta ahora, parece inexistente. 2. La permanente y persistente movilización de la plataforma y otros miles de vecino reclamando sin cesar el soterramiento, mientras que en San Esteban y La Glorieta se afanan en explicar con todas las herramientas que tienen a su alcance que esta vez es verdad, que las vías se soterrarán. Y 3. Que después de 30 años de insistencia de la plataforma, esta desconvoque las manifestaciones y ceda en la reclamación de lo que consideran ya que es un derecho inalienable. A la espera de que este viaje, digo, las promesas se hagan realidad. Pero sinceramente, visto lo visto el sábado, yo casi que soterraría esta última opción. 6 de la tarde, 16 minutos. Y en directo, como siempre, en la tertulia política que los lunes tenemos en ROM. Los que ya nos acompañan desde hace mucho tiempo saben que dedicamos las tardes de los lunes a hablar con los políticos. Y alternamos. Vienen diputados del Asamblea o vienen concejales del Ayuntamiento de Murcia. En este caso, tocan estos últimos. Ya están en la mesa prácticamente todos los grupos políticos. Me extraña no ver precisamente en ella al Partido Socialista, representado por Susana Hernández, que era la persona designada este lunes 2 de octubre. No está y nos preocupa, porque suele venir, además, puntualmente. Si no hace acto de presencia, como digo, esperemos que no haya sido nada serio lo que le hayan impedido estar con nosotros esta tarde en la radio. A quien sí saludo, a quienes ya me acompañan, como digo, en la mesa. Esta tertulia, aparte de en audio, se puede seguir también en streaming de vídeo. Y lo hacen ustedes en la página de la emisora en Facebook. A mi derecha tengo a Alicia Morales, representando a Ahora Murcia. Alicia, muy buenas. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Encantada. Un placer. A mi izquierda, Rebeca Pérez, en el Partido Popular. Rebeca, bienvenida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Le vamos a abrir el micrófono bien a Rebeca, que creo que no se la ha escuchado bien. Rebeca, muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Ahora sí. Sergio Ramos, en la banda izquierda. Hola, buenas tardes. Está bien dicho, ¿no? Lo de la banda izquierda, digo. Vale. ¿Y en el centro? Y en el centro estoy yo, y a la derecha está Mario Gómez. Hola, buenas tardes. Mario Gómez, por Ciudadanos. Muy buenas. Bienvenidos los cuatro. Como digo, echamos en falta a Susana Hernández. Ojalá que venga. Brevemente, os pido una opinión por los temas que he comentado en el editorial. Si os parece, tal y conforme he comenzado saludando, os pido vuestra opinión. Sobre el referéndum catalán, Alicia. Bueno, pues yo ayer, como imagino que mucha gente en este país, pues seguimos con mucha preocupación y yo tengo que decir que también con mucha tristeza las imágenes que llegaban desde Cataluña. Yo realmente creo que esto es un error inmenso. Creo que se está jugando a una política de choque de trenes y de hechos consumados. Pero también pienso que la responsabilidad última es del presidente del Gobierno. Y desde luego me parece inadmisible que se responda al grito de queremos votar con cargas policiales. Yo creo que eso es una cosa que no se puede consentir en este país, que tenemos que condenar todos. Creo que da la medida de hasta qué punto todo este asunto se ha ido de las manos. Y yo insisto en que para mí fue un día triste porque creo que esas imágenes no son buenas para Cataluña, para España, para Europa. Y desde luego me parece lo que ocurrió ayer me parece demencial. Y creo que tiene un responsable último. Creo que hay responsabilidades compartidas, pero creo que el responsable último de luego es el presidente del Gobierno. Rebeca Pérez. Bueno, pues desde luego yo también lamento muchísimo las imágenes que todos vimos ayer. Yo, por lo menos en mi historia personal, creo que va a ser un día marcado con boli negro, ¿no? Porque sufrimos muchísimo. Pero desde luego, si vamos al fondo de la cuestión, tenemos que volver unos días atrás y pensar que todo el mundo sabía que se trataba de un referéndum ilegal, que así había sido dictaminado por el Tribunal Constitucional. Todos estaban advertidos, todos sabían lo que podía ocurrir y evidentemente el Gobierno tenía que actuar. Yo creo que en cualquier caso tenemos que saber por qué la policía o en este caso la Guardia Civil o Policía Nacional actuó así y fue por requerimiento a órdenes judiciales, estrictamente judiciales, que tenían que cumplir. Es decir, no podemos echar toda la culpa en el presidente del Gobierno porque las órdenes vinieron de los jueces. En este caso de los jueces ya había que cumplirlas. En cualquier caso, lamentamos que se llegase a la situación de ayer. Es decir, lo que nunca tenía que haber sucedido es que ese referéndum se hubiese producido o al menos hacer un alegato a producirse. En cualquier caso, el delito se cometió ayer cuando ya se estaba ejecutando ese referéndum y desde luego los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenían que actuar. Lamentamos también un poco la falta de consideración por parte de los Mossos en cuanto a la ayuda a la Policía Nacional y también a la Guardia Civil, porque yo creo que si todos hubieran ido a una, pues quizás todo hubiera funcionado de forma distinta. Pero en cualquier caso, lamentamos muchísimo la imagen que vimos al mundo entero y yo creo que todo viene de mucho tiempo atrás. Y también esa incapacidad que han tenido entre todos de llegar a un acuerdo. Yo creo que más vale llegar a acuerdos que a situaciones en el límite como la que todos vivimos ayer, que yo creo que todo y cada uno de nosotros lamentamos y que incluso puede ser que haya fraccionado más a la sociedad catalana. Yo tengo amigos en Cataluña y dicen, bueno, pues es que ahora no me llevo bien con mi sogra porque ella defiende el independentismo y yo no. Creo que debemos unir y no separar y, sobre todo, ese Gobierno de la Generalitat que no tenía que haber consentido que se dividiese así a la sociedad catalana como pasó ayer. Sergio Ramos. Sí, yo creo que en primer lugar ayer se produjo un fracaso monumental del Gobierno de Mariano Rajoy y demostró su poco talante democrático y su costumbre poco democrática que realmente recuerdan que el Partido Popular proviene de otra época. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Un referéndum se puede reconocer o no reconocer, puede tener la garantía necesaria. Yo mismo creo que el referéndum de ayer no tenía las garantías para ser reconocido. Ahora bien, tú puedes no reconocer un referéndum, no darle validez legal y, sin embargo, no mandar a la policía a que saque urnas a la fuerza con unas imágenes que sonrojan a cualquier demócrata que la vea. La gente podía haber votado y después ya se verá, ya veremos, según la legislación española, según las fuerzas políticas, qué se hace con ese resultado. Esta misma semana ha habido un referéndum en el Kurdistán que se ha votado y la comunidad internacional y el Gobierno de Irak no han reconocido el resultado. Pero, sin embargo, a nadie se le ocurrió mandar al ejército a requisar las urnas. Creo, además, que la actitud del Gobierno de España ha creado, crea independentistas a cada día y la imagen, además, daña mucho a toda España y beneficia la imagen de que cada uno se quiere independizar. Yo creo que hay que sentarse. Creo que Mario Rajoy no es la persona que puede liderar ese diálogo. Creo también que hay que buscar interlocutores válidos en el Gobierno de la Generalitat y hay que buscar un marco de diálogo para, probablemente, hacer un referéndum legal con garantías, que no fue el de ayer. Y, por otra parte, creo que todo lo que ha pasado en Cataluña demuestra que el marco político y constitucional que se dio la transición se ha quedado pequeño. Se ha quedado pequeño por muchas cosas, pero también porque no sirve para que haya una vertigación territorial válida. Con lo cual, es urgente, creo yo, empezar a hablar de un proceso constituyente que cambie muchas cosas. Que cambie el Estado centralizado por un Estado federal, que cambie la monarquía por una república. Y otro tipo de cosas que yo creo que España es un país suficientemente maduro para afrontarlas. Y nos quedamos, por último, con la opinión de Mario Gómez en Ciudadanos. Bueno, pues yo coincido con el fracaso, con la palabra fracaso. En este caso, la palabra fracaso no solamente del Gobierno, sino que de ambas políticas, de la política nacional y de la política regional, de los independentistas. Fracaso por intentar hacer o dar apariencia de un falso referéndum ilegal, que al final tampoco se culminó. Pero también un fracaso por parte del Gobierno, que intentando poner las medidas correctivas necesarias para que no se llevas a cabo, pues no consiguió prevenir con suficiencia el que se evitase la votación. Al final, pues los independentistas ya hemos visto lo que querían. Era simplemente buscar la foto, buscar los vídeos y buscar lo que han conseguido, ¿no? Porque acto seguido se quitaron la careta para proclamar a los cuatro vientos lo que querían anunciar, que no era el referéndum ilegal, sino la independencia de Cataluña. Parece que eso último queda bastante claro y no entiendo que haya mucha discusión sobre el resto. Seguro que la habría, pero aquí estamos para abordar otros temas que competen directamente a los murcianos. Y el primero de ellos va a ser, lógicamente, el soterramiento. Me hubiera gustado que haber comentado, quizá un instante, la situación del Partido Socialista, pero no estando aquí la representante del mismo, Susana Hernández, en el ayuntamiento, lo vamos a dejar mejor para otro día. Nos centramos ya en el soterramiento. Entiendo que todos los aquí presentes, a excepción de Rebeca Pérez, estuvisteis en la manifestación del pasado sábado. Sí, sí, claro, por supuesto. Habéis escuchado el editorial del inicio. Me gustaría que me dijerais cómo veis la situación ahora mismo. Quiero decir, la gente ya sabe lo que hay, en qué punto estamos. Lo que se preguntan ya es dónde llegamos, y cómo llegamos y cuándo llegamos. Hay alguna variedad… Hay que recordar que esta tarde está aquí Juan Bravo, que ha venido a presidir la sociedad Murcia Alta Velocidad para dar una conformidad básicamente administrativa ilegal a algo que se tiene que hacer y que finalmente ya veremos si tiene continuidad o no. Pero de momento, que sepamos, no hay ninguna novedad al respecto de esa extraordinaria al respecto de esa reunión. Alicia, perdona. Bueno, yo creo que donde estamos está bastante claro. Se dijo y se aprobó por la mayoría de la corporación el jueves pasado en el Pleno una moción en la que se instaba a que todo lo referido a la llegada del AVE a nuestra ciudad pusiera en primer término y como prioridad, bueno, pues la llegada soterrada, que es lo que están pidiendo los vecinos. Y en un segundo lugar, que se hiciera, que se constituyera una comisión, una mesa de seguimiento para poder efectivamente cerciorarnos todos de que eso se va a cumplir. Y después, bueno, la gente de Murcia, los vecinos, las vecinas, llevan ya mucho tiempo, bueno, años la plataforma, pero yo me refiero en esta última fase del asunto, llevan días pidiendo eso. Y el sábado, bueno, creo que el sábado fue un clamor unánime en toda la ciudad. Hablamos de 50.000 personas, se ha calculado que estaban allí. Gente, además, que como creo que muy bien decías al comienzo, ya no se trata solamente de la gente de los barrios, de la gente de las vías. Estamos hablando ya de que la cuestión del AVE se ha convertido en un problema que afecta a los que viven en esos barrios y a toda la ciudad, porque nosotros insistimos mucho en eso. Creemos que aquí, lo dije en el Pleno en mi intervención, nos estamos jugando el futuro del municipio. ¿Qué proyecto de ciudad y qué modelo de ciudad queremos? Y eso es una cosa de todos y de todas, no solamente de los vecinos de la zona. Creo que la asunción de esa cuestión se demostró claramente el día de la manifestación y yo, pues una vez más, le pedimos al alcalde y al Gobierno del PP lo que le estamos pidiendo siempre, que se tiene que poner en serio con el asunto y tiene que conseguir garantías del Ministerio de ADIF y del Gobierno regional para que esto sea así, que es lo que quiere la gente. Me gustaría que explicarais de todas formas por qué a cada partido, para los que no conocen tan en profundidad la situación, por qué a cada partido y en especial, lógicamente, como casi representantes que sois ya o voz de la plataforma prosoterramiento, aunque ella tiene voz propia y haya quedado muy claro, esto vaya por delante, qué es lo que hay que no os convence de las explicaciones que dan tanto el Gobierno central como el regional y el local a propósito de la llegada del aves aterrado. Concluye tú misma y ya damos paso al resto de los compañeros. Bueno, para que hablen los demás, bueno, dos cosas. Nosotros lo que estamos y creo que el resto de los grupos también es apoyando siempre a la plataforma en sus reivindicaciones porque nos parece una causa justa y legítima, pero yo lo dije también en el Pleno, creo que si finalmente Murcia, y ojalá sea así, consigue el aves aterrado y este proyecto conseguimos enderezarlo para que deje de ser una chapuza, el mérito va a ser de los vecinos de Murcia y va a ser de la plataforma, fundamentalmente. Y luego, muy rápido, te contesto a lo que comentabas. Lo que se piden son garantías y las garantías es un proyecto publicado en el BOE. Ahora mismo lo decimos siempre, lo que se está haciendo, el proyecto que se está ejecutando, las obras que cada día además nos dicen que son obras para una cosa distinta, no tienen nada que ver con el proyecto que en su momento se publicó, se licitó. Y entonces la garantía aquí, una vez que ha pasado, que llevamos ya quince años escuchando promesas, una vez que todo eso ya no nos sirve, pues entonces la garantía, o sea, lo que se pide es ver todo eso sobre un proyecto. A día de hoy eso no está. De hecho, llevan, como nos hemos enterado recientemente, dos años prometiendo la ampliación del soterramiento, dándolo todos casi como que por hecho, y nos enteramos que la autorización de ese proyecto, no ya el proyecto, la redacción, sino la autorización para redactarlo se hizo el 12 de septiembre pasado, hace apenas dos semanas. Y llevamos dos años con la promesa de que eso se iba a hacer. Eso es lo que la gente ya no se cree y desde luego lo que los partidos políticos exigimos un poquito de seriedad. Yo creo que hay dos cuestiones claras sobre qué es lo que no quiere la ciudadanía y la para dejar por el soterramiento y qué quiere el Gobierno. Está claro que para iniciar el soterramiento hace falta una vía provisional, pegada a la vía actual, que sirva para que circule la cercanía, los trenes altarias, que hoy en día están funcionando, la estación del Carmen. Eso estaba así en el protocolo de 2006 y queremos que se desarrolle así. Sin embargo, lo que ahora quiere Adif es hacer una vía provisional con catenaria, con muros de cinco metros, para que por ahí pase el AVE, para que llegue el AVE en superficie. Y eso es lo que la plataforma se opone, yo creo que cualquier ciudadano con un poco de información se opone a que el AVE lleve en superficie. El AVE debe llegar a la estación del Carmen soterrado. Y para eso habrá que esperar el tiempo que sea necesario. Ojalá sea el menos posible, pero no es la prioridad. La prioridad es el soterramiento. El AVE se puede quedar en Beniel o puede quedarse donde estimen los políticos, pero no puede llegar en superficie porque se crea un daño al municipio muy importante, cerrando los pasos a nivel y después existe la desconfianza de todo, desconfianza justificada, de que si el AVE llega en superficie, se va a quedar en superficie por los años de los años. Por otra parte, yo quería decir que ya no es solo que 50.000 o 60.000 personas salieran el sábado a manifestarse, en la que yo recuerdo la manifestación más importante en el municipio de Murcia, al menos de las que yo he vivido. Es que llevamos más de 20 días de movición continua. Una acampada que duró a la semana con vecinos y vecinas todos los días, de mañana a la noche. Y después, moviciones diarias en las vías. Y manifestaciones diarias. Yo nunca he visto algo tan fuerte. Y yo creo que ha recibido una respuesta por parte del Ayuntamiento y el resto de poderes públicos, por supuesto, del Ayuntamiento, muy triste. Vallesta no ha sido capaz de acercarse a las vías en esos más de 20 días de movición. Es más, su partido ha intentado e intenta criminalizar a la plataforma e intenta mezclarla con partidos políticos y la respuesta que ha recibido la movición ha sido el envío de antidisturbios, que sobre todo en los primeros días cargaron y dañaron a vecinos que estaban manifestando. Por aclarar solamente los antidisturbios, no los envía el alcalde. No, los envía el de la gente del gobierno. Pero el alcalde en ningún momento, se ha opuesto, se ha negado, ha criticado esa decisión, que es lo que habría que haberle pedido al representante de todos los murcianos. El alcalde ha perdido una oportunidad de oro de ser el alcalde de todos los murcianos. Por eso repito que me parece triste que la respuesta política a esas moviciones fuera, sobre todo en los primeros días, enviar al antidisturbio a desalojar a una concentración pacífica con gente mayor, con niños, con un sentimiento festivo, que no estaba haciendo ningún tipo de daño. Y yo creo que esto nos lleva a que el Partido Popular, en el Ayuntamiento de Murcia, Ballesta y su equipo, no se atreven a enfrentarse al ministerio y a su partido, para reivindicar que no puede llegar el alcalde en superficie. Y prefieren enfrentarse a sus vecinos. Y eso es algo muy triste. Yo por eso dije en el Pleno, y digo aquí, que el Partido Popular ha tenido muchas oportunidades de ponerse con los vecinos. El sábado tuvo otra, no apareció ningún representante. Y yo espero que se pongan con los vecinos, porque esto es algo que va más allá de partidos, de ideologías, de colores políticos. Es algo tan sencillo como tener una ciudad que no esté dividiándose. Y por último, Mario Gómez, en Ciudadanos, antes de que dé la respuesta a Rebeca Pérez, que me imagino que va a tener que dar unas cuentas. Mario. Bueno, pues el pasado sábado el pueblo habló. Y cuando digo el pueblo, digo el pueblo, digo los murcianos. No me refiero a la plataforma, que parece que en algunas ocasiones yo he escuchado a algunos miembros del Partido Popular haciendo alusión a la plataforma como que eran cuatro gatos, y perdonadme la expresión. Pues el sábado no eran cuatro gatos los que habían manifestándose pidiendo el soterramiento de Murcia. Por eso digo que el pueblo habló. Y lo hizo fuerte y claro, pidiendo el cumplimiento del protocolo del 2006, pidiendo el soterramiento antes que el AVE. Cuando hablamos del soterramiento antes que el AVE, no me refiero al propio tren, me refiero a la instalación de las vías de la alta velocidad de la electrificación por la zona soterrada, sí o sí, como se comprometió el Partido Socialista y el Partido Popular en su día, porque los dos han estado en los gobiernos nacionales, en este caso. Y nunca en superficie. Primero el soterramiento y después la alta velocidad con el AVE. Si se planifica bien, todo es posible. No hay problema. Lo único que hace falta, lo dije en el Pleno, es voluntad de querer hacer las cosas bien e intentar perjudicar lo menos posible a los ciudadanos. Nosotros le pedimos rigor, responsabilidad y legalidad, sobre todo con los proyectos y la ejecución de los mismos. Como bien se ha dicho aquí, solamente hay un proyecto adjudicado, solamente un proyecto elaborado y adjudicado, que se adjudicó en septiembre del 2015, que tenía un plazo de ejecución de siete meses y dos años después no se ha hecho absolutamente nada. Y eso es un hecho contrastable. Eso es un hecho que podemos verificar todos si nos vamos a las vías y a Santiago del Mayor. Posteriormente hubo un acuerdo para que se soterrase, se ampliase en una segunda fase la senda de los garres. Y también se comprometió el Partido Popular, y así lo trasladó a Murcia a alta velocidad, para que saliese a licitación la elaboración de un segundo proyecto del soterramiento de la senda de los garres y que saliese a licitación pública para su adjudicación y que comenzasen las obras también en el 2016, puesto que el otro, el primero, iba a empezar en 2015, a finales de 2015. Y entonces había que actuar rápido para que las obras, tanto del soterramiento de la primera fase de Santiago del Mayor, coincidiesen con la de senda de los garres para que fuese una continuidad. Claro, ha dicho Sergio que Adif quiere ahora meter la alta velocidad por las vías provisionales. No, Adif no quiere. El Partido Popular quiere electrificar las vías provisionales para meter el AVE y la alta velocidad antes de las elecciones de 2019. Es el Partido Popular el que está metiendo a calzador el AVE por una vía que posiblemente ya se nos quede por el resto de los tiempos. Y nadie garantiza el soterramiento, puesto que, por mucho que digan gratuitamente y muy ágilmente a todos los medios de comunicación que los proyectos están adjudicados, ¿dónde están adjudicados? ¿Dónde se han publicado esos proyectos? ¿Qué cuantía tienen esos proyectos? Por lo tanto, vamos a ser serios, vamos a hablar con rigor y vamos a garantizarle a los vecinos esa elaboración de proyectos, esa adjudicación de forma legal y no por la puerta de atrás, como se está haciendo, adjudicando modificaciones al primer proyecto Aldesa, adjudicando proyectos complementarios a la propia Aldesa, en lugar de conseguir un mejor precio en una licitación pública y a la empresa que, lógicamente, pueda tener garantías de ejecución. Que Aldesa, por cierto, no las tiene, porque, repito, tenía el proyecto, tenía adjudicado el proyecto en 2015 con siete meses de elaboración, de ejecución, y dos años después todavía no ha hecho absolutamente nada. ¿Y para mí que lo de la foto es una batalla perdida? No lo sé. Yo entiendo vuestra postura, ¿no? Y me parece más que presentable, seguro. Pero es que yo creo que ya lo de hacerse la foto en el 2019… No sé. Ni en el 2019, ni en el 2020, ni en el 2021. Ya será un fracaso. No, no, pero es que, por eso digo, pero que si entendemos, si le trasladamos a la gente el mensaje de que el PP lo que está es loco por hacerse la foto con el AVE antes del 2019, a mí me parece un error, sinceramente, porque creo que de verdad… Yo creo que estaba loco antes de la modificación de esta semana. Yo creo que esto ha cambiado un poco su perspectiva. Yo creo que el PP ahora está con la cabeza bajo el suelo, la láctica de la adestruz. No quiere ver lo que está pasando, ya sabe que la foto no la va a tener y tampoco se agarra hacia de otra manera. Yo fíjate en eso. Igual me equivoco. Pero me parece que hay un error, porque aquí está Rebeca Pérez. Es decir, si estuviera el PP metiendo la cabeza debajo de… como tú acabas de decir, seguramente no estarían aquí. Y a mí me parece que, más allá de que su obligación estar aquí, que lo hemos dicho 50 millones de veces y están, creo que debemos de, como mínimo, mantener ese criterio. Luego nos convencerá más o menos lo que tengan que decir o convencerá más o menos a unos u otros. Pero de momento está y yo quiero escuchar la voz de Rebeca Pérez, que en definitiva es la que representa hoy aquí el Ayuntamiento de Murcia, por el Partido Popular, claro. Bueno, pues en primer lugar mostrar nuestro respeto a todos los vecinos que se manifestaron ese día, por supuesto. Ese derecho a manifestarse y a expresar lo que sienten. Y decir que en ningún momento, sobre todo aclarar esto, en ningún momento nosotros hemos menospreciado diciendo que la plataforma son cuatro gatos y mucho menos criminalizar a la plataforma. Es una palabra fea. Lo dijo el alcalde, lo dijo Roque a todos los medios de comunicación cuando nos preguntaron si creíamos que en alguno de los actos vandálicos que habían sucedido estos días atrás, como ese colchón que se puso en las vías, como esos ladrillos o esos vehículos que se quemaron, si nosotros lo relacionábamos con la plataforma. En ningún momento. En ningún momento hemos creído que algún miembro de la plataforma podía ser responsable de esos actos vandálicos. Y lo hemos dicho claro y alto. Y además, desde la visita del ministro, que yo creo que fue un poco donde subió la tensión, sobre todo por esa carga policial, que yo diría un desalojo policial, porque creemos que no fue una carga al uso. Y donde entendemos que donde hay que poner prioridad es en los aspectos de seguridad. Es decir, lo cierto y verdad es que habían trenes que frenaban a 50 metros de donde estaban sentados los manifestantes. Entendemos que eso no garantiza la seguridad de las personas que iban encima del tren ni los viandantes que podían pasar por ese sitio. Igual que entendemos que el hecho de que hayan niños en la propia vía del tren, que vean normalizado, que estén pasando por ahí, por mucho que estén en un evento como habéis catalogado, efectivo, creo que se puede hacer de otra manera. Creo que se pueden reivindicar, pero sin poner en ningún momento en peligro la seguridad ni de las personas que van en el tren ni de las personas que están por la zona, porque creemos que es absolutamente cuestionable. Y yo creo que el ministro hizo hincapié en eso, porque por encima de todo está la seguridad. Yo creo que aquí si hay un hito importante es que se vaya a conseguir el soterramiento. No es tanto que venga el AVE o la alta velocidad venga a Murcia. Hace 150 años que tenemos cicatrizada la ciudad y el logro y el hito es conseguir que se soterren esas vías. Hay dos posibilidades, como hemos dicho. La estación de Beniel, que quedarse interrumpido el tráfico ferroviario durante estos dos años y medio. Sí, eso fue alguna de vuestras propuestas, Mario, y nosotros desde luego… Nadie dijo que se rompiese o que se cerrase el tráfico ferroviario. Estamos de acuerdo con la vía provisional y el problema es… El otro día nos planteaban, hemos ido constantemente salvando algunos de los bulos que se construían acerca del soterramiento. Uno de ellos, en este caso, la electrificación de las vías. Hemos oído que si la electrificación de las vías es muy peligrosa, que si los campos electromagnéticos… Ya nos dijeron los técnicos de ADISI, Mario, son cuestiones que habéis puesto vosotros sobre la mesa, que han, sobre todo, creado muchísima confusión entre la población cuando lo que hemos dicho… O sea, que los campos electromagnéticos nos dijeron los técnicos que eran absolutamente… Sin ningún papel delante, que lo vamos a pedir. Eso para empezar y para seguir. Perdona, te recuerdo que es que ese proyecto, que ahora mismo lo que se está haciendo, que nadie sabe muy bien lo que es, no tiene una declaración de impacto ambiental. Quiero decir, es que nadie ha evaluado las consecuencias de lo que se está haciendo ahora y eso es así. Hay estudios, te lo dijeron los técnicos, que no lo iban a facilitar… Hay estudios genéricos y eso nos dijo… Pero vamos a escuchar a Rebeca, por favor, igual que os he escuchado a todos, que escuchemos al completo la exposición de Rebeca. Hablamos de los proyectos y lo cierto y verdad que en estos años, que yo creo que tantas voces, tantas opiniones han creado muchísima confusión y lo cierto y verdad es que hay un proyecto inicial donde se soterraban 500 metros, ya hemos superado los 1.000 metros, nuestro ministro se comprometió a que el AVE llegase a la estación del Carmen soterrado a menos 8 y, como digo, es un proyecto que, por cierto, hoy se iba a aprobar en el Comité de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad. Es un proyecto que reúne muchas de las reivindicaciones que ha estado haciendo a lo largo de todos estos años la plataforma y, evidentemente, os puedo decir que han sido decenas, decenas de veces las que en los últimos 15 días nos hemos reunido con la plataforma. Nosotros estamos en un diálogo permanente y constante. Y no ha sido un capricho si hablamos de puntos un poco más calientes, como puede ser el paso a nivel de Santiago el Mayor, la electrificación de las vías. No son caprichos de este equipo de Gobierno, no lo son. Las decisiones que se toman son decisiones donde prima, desde el punto de vista técnico, la seguridad. Y se ha puesto en cuestión si la Agencia de Seguridad Ferroviaria admitía o no el paso a nivel de Santiago el Mayor. Estuvimos hablando con los técnicos y nos dijeron que esa matriz de riesgo hacía inadmisible mantener ese paso a nivel. Y son esos puntos calientes los que estamos tratando con la plataforma. De hecho, en la última reunión, apenas hace menos de una semana, nosotros trasladamos como equipo de Gobierno unas propuestas a la plataforma que iban a ser estudiados por todos los miembros, entiendo, de la plataforma y de los que estamos esperando un feedback. Nosotros no descansamos en el empeño de conseguir esa concertación con ellos. Entendemos sus reivindicaciones. Nosotros queremos cumplir al máximo la legalidad. Entendemos que no es incompatible la llegada a la alta velocidad con el soterramiento de las vías, que es realmente el hito importante, el soterramiento de las vías. Creemos que se puede realizar. Estamos hablando de plazos de tiempo tan cortitos. O sea, para el 31 de diciembre tendríamos esa vía provisional terminada. Esos tres primeros meses del año se estaría ya haciendo pruebas sobre esa vía alternativa y también con el AVE. Y a partir del primer trimestre… También con el AVE, porque el AVE llegaría en superficie. El AVE llegaría en superficie, evidentemente. El AVE llegaría en superficie. Y ese mismo día, sí, sí, Alicia, te lo puedes creer o no, pero estamos hablando de un plazo tan corto de tiempo y de una garantía como son los proyectos que hoy se han aprobado o se estarán aprobando. No lo sé, porque hay una reunión en estos momentos dentro de la sociedad Murcia a alta velocidad. Un compromiso del presidente de Adís que cada tres meses va a venir a ver el grado de ejecución de las obras. Hay un compromiso presupuestario por parte del Ayuntamiento de Murcia con ese presupuesto consignado. Hay garantías, las hay. Quizás no nos guste, pero las hay. Y estamos hablando de un periodo que en seis meses, seis, ocho meses, estamos viendo cómo se quitan las traviesas de la actual vía para poder derivar todo el tráfico ferroviario por esa vía provisional y se empieza a excavar para conseguir el soterramiento. Yo creo que es por el bien de todos. Creemos que se están estudiando todas las alternativas técnicas para llevar un punto de consenso con la plataforma del soterramiento. Y creemos que se pueden conseguir. ¿Quizá no creéis que…? ¿Has concluido, Rebeca? Ahora seguimos dentro del tema de la vía, ¿vale? Os pregunto a todos, fundamentalmente a la parte que representa la oposición en el ayuntamiento. ¿No creéis que con esta exposición temporal tan amarrada como está haciendo el Partido Popular, acaba de decirlo Rebeca Pérez, de seis a ocho meses, quizás jugársela demasiado a mentir? No lo sé. Incluso me atrevo más a mentir de nuevo porque han mentido. Eso es una realidad. No lo podemos negar. Y con mayor… Perdona, Sergio, ya acabo muy rápidamente y os dejo la palabra. Con mayor o con menor intención. A mí me gusta pensar que sin ninguna intención. Han contado cosas que luego no se han cumplido y eso, de alguna manera, es mentira de la población. Por eso, el escepticismo de la gente está más que justificado. Y el que no quiera verlo es que es ciego o tonto. Y esto sería un problema. Con lo cual, a partir de ahí, entramos en una deriva. ¿Qué es? Lo que comentaba al principio. Esto solamente tiene tres vías. O se arregla de alguna manera que ahora mismo ninguno de los aquí presentes somos capaces de contemplar. Dos, la gente de la plataforma y el resto de vecinos ya no nombremos solo a la plataforma. Que hay otros muchos vecinos que no pertenecen a la misma, que también se manifiestan. Que digan, oigan, seguimos y seguimos y seguimos y no paramos. Y entonces vete tú a saber hasta cuándo. Y en tercer lugar, que la plataforma dé un paso atrás y diga, pues si son seis o ocho meses, miren, vamos a quitarnos de en medio. Vamos a ver si de verdad esta gente cumple. Y si no, entonces ya quizá habría que hablar de medidas mucho más drásticas. ¿Pero vamos a estar así seis o ocho meses? ¿De verdad creéis que esto es entendible? ¿Que es bueno para la ciudad? ¿Que es bueno para la región? ¿Que es bueno para la imagen de la región fuera de la misma? Porque yo honestamente no lo veo. Yo lo que creo que es nefasto para la ciudad y para la imagen de la región y de nuestra ciudad fuera, desde luego, es la gestión que está haciendo y que ha hecho hasta ahora el Partido Popular. Que sí, que sí. Escucha, y no solo el Partido Popular, que también el Partido Socialista tuvo en su momento también aquí su importancia. No nos olvidemos de unos que no están. Eso digo, que yo no quiero volver al pasado, pero lo cierto es que la situación presente es resultado de toda una serie de chapuzas que se han ido haciendo. La situación presente en el estado en el que se encuentra el proyecto y en el estado en el que se encuentra la gente, yo lo dije también en el Pleno. No, es que ya la credibilidad ya no es una cuestión de garantías ni de promesas, Rebeca, ni de ir explicando en una servilleta el ave. Queremos un BOE. Y efectivamente… ¿Eso es de ir explicando en una servilleta el ave? No, porque hoy veía en el periódico que tú ibas, que sé que lo haces con tu mejor intención, pero que esa fase ya ha pasado. Esa fase ya ha pasado. Ya no estamos en ir explicando el soterramiento. La realidad es que, además, yo creo que desde el Partido Popular se ha hecho toda una manipulación del asunto, manipulación en el siguiente sentido, y es que se ha generado tanta confusión. Lo decía antes el compañero de Ciudadanos. Un proyecto del proyecto, modificamos el proyecto. Es que al final parece lo de los hermanos Mars, eso de la parte de la contratante de la segunda parte. Y no falta razón. Pero vamos a la segunda parte. Vale. Claro, aquí la preocupación también es indicado. Aquí la preocupación es que pase en Murcia lo que ha pasado, por ejemplo, en Valladolid. En Valladolid todo esto que estamos viendo nosotros lo vivieron hace diez años. Exactamente igual. Exactamente igual. Una vía provisional, unas catenarias, una vía electrificada, pero esto va a durar no sé qué. ¿Qué ha pasado en Valladolid? Pues que, evidentemente, diez años después, prometiéndoles el soterramiento, tienen el ave que les parte la ciudad en una vía que entonces se dijo que era provisional y que se ha quedado definitiva, y diez años después, ahora, les dicen que el soterramiento no es posible. Pero ¿vosotros creéis que ahora, con el plazo de los seis o ocho meses...? Lo digo porque, mira, yo, francamente, yo ya no me creo nada. Es que no me lo puedo creer. Pero vuelvo a lo mismo. Si en este plazo de seis o ocho meses yo dijera, estuviera en la piel de la plataforma, me aparto, me quito de en medio, desconvoco temporalmente, y os lo dejo otra vez, desconvoco temporalmente y ya veremos qué pasa en seis o ocho meses, ¿yo de verdad no me puedo creer que alguien sea tan necio de comprometerse a algo semejante para luego no cumplirlo en ese plazo de tiempo? Porque no estamos hablando de los diez años, o de los siete años, o de los quince años. No, hablamos de seis o ocho meses. ¿Se puede ser tan necio de prometer eso y no cumplirlo a los seis o ocho meses? ¿De verdad lo creéis? Sí. Pues explícamelo. Dos ejemplos. Explícamelo porque sería alucinante. Se habla de la matriz de riesgos que hace inviable mantener el paso de Santiago del Mayor abierto. Para acto seguido, que llegue el presidente de Adif y diga, no se preocupen que lo vamos a mantener abierto hasta que llegue el AVE con pasajeros, como si los pasajeros del AVE fuesen los peligrosos. Vamos a ver. Si mantenemos abierto un paso a nivel con ochenta trenes convencionales, noventa, ¿qué pasa? ¿Que los peligrosos son los ocho del AVE? ¿El que hace que la matriz de riesgos se dispare son los ocho trenes del AVE? Es decir, los vecinos pueden estar pasando con noventa trenes convencionales y el de mercancías. Pero con los ocho del AVE no. Por Dios. Es decir, Mario, un compromiso de mantener el paso a nivel hasta que el avance de la obra lo permitan. Eso es lo único que se ha comprometido. Eso no es cierto. Se ha dicho lo contrario en prensa. Se ha dicho lo contrario en prensa. Eso sí es cierto. Muchas veces. Y crear una plataforma por donde con mucha seguridad puedan pasar todos los vecinos. Una plataforma… Una plataforma… Una escalera mecánica, un ascensor… Una escalera, en principio, en principio, eso también es uno de los puntos que se puede negociar y que se está negociando con la plataforma. Lo que el ministro había dicho es que cuando empiezan las obras se van a sacar las pasas a nivel. Una pasarela aérea para que los vecinos pasen con la seguridad con la que no están pasando hoy en día. Y yo tengo una pregunta, Rebeca, muy sencilla. Si realmente vais a soterrar en ocho meses, va a iniciar la obra, ¿por qué no os ahorráis la inversión de las catenarias, de rectificar las vías, de los muros y ya traer el AVE después de esos ocho meses? Si realmente se va a soterrar, ¿qué prisa hay por traer el AVE en superficie? Es que eso realmente es lo que los vecinos no entienden porque piensan que realmente estén jugando con ello. Pero es que, Sergio, vaya a confundir porque tú hablas de pantalla, el muro. Yo digo pantalla, pero bueno, si a ti te gusta más el muro, hablamos de muro. Si, independientemente de que venga el avión o no, se necesita tener una pantalla de protección… No de la misma altura. Bueno, ¿qué diferencia hay que haya dos metros más que dos metros menos una pantalla totalmente transparente? Me parece algo de verdad… ¿Qué obsesionáis por traer el AVE en superficie? ¿Por qué no esperáis esos ocho meses? Bueno, yo te estoy diciendo que es una propuesta interesante, una propuesta que, como tú dices, que tú me estás hablando de llevar, de no traer el AVE. Pero si necesitamos pantallas, igual. Si vosotros sois conscientes de que cuando es una vía de más de un kilómetro provisional o no, se necesita poner pantallas. Y necesariamente, por la ley que se ha endurecido en los últimos años… Pero no hay una pantalla, no hay que cerrar los pasos a nivel… Son las mismas pantallas con una diferencia de dos metros. Segundo ejemplo, que no había terminado. Segundo ejemplo. No están los proyectos. Habláis de que están adjudicados, pero nadie los trae. Traerlos ya de una vez. Pues sí. Los proyectos, las modificaciones, los complementarios, todo, traerlos. Y que se publique en el boletín, que esté todo sellado, firmado, etcétera. Pero voy más allá. Se dice que en primavera va a estar la vía provisional. O después del primer trimestre del año que viene. Pero, sin embargo, hay un proceso de expropiación pública en la que todavía tiene que contestar a DIF, el Estado, a las alegaciones realizadas por los vecinos de la orilla de las vías. Los cuales hicieron reclamaciones. A los cuales, en el plazo de alegaciones, nadie les pudo ofrecer la revisión del proyecto aprobado. ¿Saben ustedes por qué? Porque no estaba. Y eso en mi tierra es hacer una expropiación ilegal. Hoy, precisamente, me he ido con una vecina a volver a reclamar ese proyecto. Hoy, todavía no me he podido facilitarmelo. A ver si de aquí a que se pase los tres meses que tiene a DIF para contestar a las alegaciones, lo ha podido ver la afectada de la orilla de las vías. Evidentemente… Por lo tanto, termino. Si, evidentemente, la vía provisional pasa por terreno privado, el cual hay que expropiar, y está en ese proceso de expropiación, difícilmente va a poder realizar la vía provisional hasta que un juez no eche a esos vecinos de sus viviendas. Y eso no lo va a hacer en tres meses. Pero si es que ustedes, ahora, y ya he terminado con mi ejemplo y ahora me voy al tema de las pantallas, yo le invito a que si es obligatorio hacer pantallas o vallas para impedir el paso de los vecinos a la zona de las vías, váyase usted a Jabalí, porque allí hay una zona de juegos a menos de 50 metros de las vías. Y las vías no están valladas. Y aquí tiene usted la prueba. Bueno, y tampoco están permitidos los pasos a nivel, según la ley actual. No, pero hable con propiedad. No están permitidos si se modifica la vía o si se hace una vía nueva, teniendo una excepción, una única excepción, justificando los motivos por los cuales hay que mantenerlos, que también te lo permite la ley. Efectivamente. Vamos a hablar con propiedad. Y sabemos perfectamente cuáles son esas situaciones de excepcionalidad. Lo sabemos porque no lo han explicado, que estén pasando vehículos por obras. No, 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 eso es una sentencia. Sí, sí, sí. Eso ya lo estuvimos hablando. No, no, eso es así, Mario. Lo que pasa es que a vosotros os gusta un poco desprender. No, leemos la ley y entendemos lo que pone la ley. Y el otro día nos la explicaron muy bien los técnicos de ADIF. Yo creo que nos quedó a todos clarísimos. No, y yo se lo expliqué también a los técnicos de ADIF y tampoco lo contestaron. Y con la nueva ley que se ha endurecido, la ley ferroviaria que se ha endurecido, no se permiten los pasos a nivel. Y hace 100 años pues se permiten los pasos a nivel. Evidentemente eso ha cambiado muchísimo. La misma ley que te lo prohíbe te deja una puerta, te dice únicamente y con carácter excepcional se podrán mantener los pasos a nivel siempre que se justifique. Pues vamos a justificarlo. Demuestra los casos de excepcionalidad que nosotros no cumplimos. No, no hay ninguna… En la ley no pone nada de… En la ley no parametriza los casos por los cuales se tiene que mantener o no. Lo deja de manera discrecional y subjetiva para los técnicos, a los expertos. Vale, pues esos técnicos tenemos que convencerlos, vosotros, del Gobierno, tienes que convencerlos a hacer un informe justificativo de la necesidad de paso de esa zona por la densidad de gente, de vecinos, de murcianos que pasan por ahí. Bueno. Tomando las medidas preventivas, las medidas de seguridad necesarias para mantenerlos abiertos. Yo tengo un vídeo de Contreras diciendo, no sé si lo habéis visto por la red, que era el paso a nivel urbano más peligroso de España. De verdad que queremos mantener ya fuera de las recomendaciones técnicas que el otro día escuchábamos, que esa Madrid de riesgo daba… No, Rebeca, queremos soterrarlo. Pero lo que no queremos es que ya… Efectivamente, bueno, es uno de los puntos calientes. Es que queremos que los alumnos puedan ir a institutos… Y estamos hablando que se está ya durante muchísimos meses trabajando en un plan de movilidad. Y que hay prevista una pasarela… ¿Puede pasar 200 por uno por una pasarela? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que eso es factible? Sí. De forma mucho más segura que lo están haciendo ahora. De forma mucho más segura que lo están haciendo ahora. Por favor, Rebeca. De forma muchísimo más segura. Rebeca, disculpa, pero es que ni siquiera el famoso plan de permeabilidad de los pasos a nivel, etcétera, es que tampoco tenemos eso ni lo hemos visto. Un desascensor, otro día la escala automática, otro día… Si te estáis cambiando continuamente… Vamos a ver, Sergio. Ese es uno de los temas que se está negociando con la plataforma Pro Soterramiento para llegar a un acuerdo consensuado con ello. Y hay varias opciones que se le han presentado. Las varias opciones. Y, desde luego, una de las mejores vistas es esa plataforma o esas escaleras mecánicas, esas rampas de acceso totalmente accesibles. Es decir, para que puedan pasar mujeres con niños, carritos, discapacitados, vía aérea. O sea, si la pantalla está a cinco metros, sería aproximadamente unos siete metros de altura. Eso se ha trabajado con la plataforma. Y se le han dado varias propuestas también para que ellos participen dentro de ese proceso. Pero entiendo que van a pasar de forma muchísimo más segura que lo están haciendo ahora. Muchísimo más segura. Mira, Rebeca, la sensación que da, te puedo asegurar, la impresión que la gente tiene es que, según surge un problema, se busca una solución que, además, nunca se materializa, porque es una propuesta que luego, al final, nunca la vemos en papeles. Es decir, una improvisación absoluta. No es serio que a estas alturas, con todo el lío que tenemos montado, con el muro, con toda la discusión, no es serio que el equipo de gobierno no tenga todo eso, no tenga una batería de soluciones ya sobre la mesa con proyectos. No es serio. No es serio que un día se diga lo del ascensor. No es serio que otro día se encuentre en un colector. No es serio que ahora se diga que un paso subterráneo, una escalera mecánica o una rampa mecánica o lo que digan. Es que ese es el problema. Nosotros no hemos hablado de propuestas concretas. No hemos hablado de propuestas concretas. El problema es que han habido muchísimas opiniones, muchísimos desmentidos y eso lleva a una confusión. Yo te puedo asegurar que con el método de la subida que simplemente… Pero, Rebeca, que la gente está viendo que hay un muro que está llegando a sus casas, que está tapando las vías por las que ellos se mueven y todavía no saben ni lo que va a pasar con los autobuses. No saben nada. Si es que es todo de una improvisación y una falta de seriedad, que así como se le puede pedir a la gente que confíe en nada, con esta forma tan nefasta de gestionar el asunto. Yo creo que el otro día tuvimos una reunión, que no sé si duró dos horas y media, donde los técnicos nos aclararon muchísimo de los aspectos donde podían haber dudas. Pues sería en una reunión de gestión. El sitio entre estos en los que estaban trabajando… Yo estuve en esa reunión. Y como sabéis, el hecho de que el ministro se comprometiese a que la estación del Carmen también se soterrase, incluye o es necesario modificar esos proyectos. Sí, y da dos años de plazo. Sí, efectivamente. Y nadie cuenta que si tú soterras a la estación del Carmen, pero si no has terminado la siguiente fase de soterramiento, los trenes que van a hacer, ¿se van a quedar parados en la estación del Carmen o se van a chocar contra un muro? Está claro. Pues entonces es imposible ese plazo que vosotros dais de dos años. Bueno, yo… Y para hacer eso de herramienta no endurma, ¿habrá también un paso provisional? Pues efectivamente y evidentemente… Pero nadie habla de él, tampoco. Bueno, pero es un tema que no se ha abordado y que se está abordando en este momento. Se han electrificado las vías a no endurma. Y que se está abordando en este momento. Esos problemas tienen que estar ya solucionados y abordados antes de empezar la obra, que esto es una cosa muy seria. Mira, os puedo asegurar que llevamos… Mira, el soterramiento empezó hace ocho meses con el desvío de los colectores. El soterramiento empezó hace muchísimo tiempo. Ha habido muchísima previsión. Está el puente de Tiñosa. El puente de Tiñosa no surgió ayer. Pero vamos a ver cómo puedes hablar de previsión, Rebeca. Quitamos el puente de la senda de Los Garres, que cuando yo llegué a esta corporación se hacía un puente de la senda de Los Garres, que luego se quitó porque era evidente que era ilegal. Ahora se ha hecho un puente de Tiñosa que se presentó hace muchísimos meses. Hubo tres o cuatro accidentes de lo mal concebido que está. Pues eso no es cierto. Ese es el problema, que es que hay muchos mitos. Que las opciones de movilidad se están trabajando ahora. No, no, no. Se están dando opciones. Que no hay ningún proyecto de movilidad… Eso no es cierto. Eso no es cierto. Te estoy comentando que donde han habido puntos de discordia con la plataforma de soterramiento con respecto a los pasos y la permeabilidad, se está trabajando para llegar a un punto de consenso. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos. Y que se le haya presentado a la plataforma de soterramiento muchísimas alternativas para los cinco pasos seguros que actualmente hay. Eso es lo que he dicho. Y sobre eso se está trabajando. Para que no sean impuestos, sino que sea participado con la plataforma. Sí hay un estudio de movilidad, sí hay un estudio de permeabilidad, que, por cierto, presentó Roque y Lola hace muchísimos meses, y sobre el que se sigue trabajando con el ánimo de llegar a un punto de consenso. Rebeca, solo para el tráfico. Yo vi ese estudio y estaba… Concluimos. Solo para el tráfico. No incluía la movilidad peatonal. Sergio, la solución de los procesos de la mañana… Me estás diciendo que no incluyera movilidad peatonal cuando en el puente de Tiñosa hay un paso peatonal. Hablamos de Santiago del Mayor. Sí. Solamente, exclusivamente, de Santiago del Mayor. Y te estoy hablando de una pasarela. Pero no hay ningún proyecto, es una idea. No, no. Hay proyectos, hay proyectos, ideas con… No hay proyectos. Sí, hay proyectos, hay proyectos y se las han presentado a la plataforma. No tengo yo muy claro que esto sea lo que la gente quiere… No ya digo ver o escuchar, ¿no?, sino seguramente percibir. A mí me da la sensación de que no solo los que realmente se están manifestando en pro del soterramiento, sino todos aquellos que tienen una opinión diferente, que no podemos olvidar, que también son miles de murcianos, independientemente de que se manifiesten o no se manifiesten. Pero que todos, evidentemente, merecen el mismo respeto. Y en esta casa procuramos, desde luego, que tengan voz. A mí me da la sensación de que la solución no sabemos si está cerca o lejos. Me consta, igual que mantengo comunicación permanente con los grupos de la oposición en el ayuntamiento, también la mantengo con la alcaldía y también la mantengo con la plataforma por soterramiento. Y me consta que reuniones, desde luego, está habiendo prácticamente cada día. Y si no, pues cada dos. Y conversaciones, si no son reuniones físicas, son llamadas telefónicas, se están produciendo de forma constante. Por lo tanto, sí que hay algo que me parece que es necesario que todos tengamos claro. Y es que la respuesta, quizá, al menos hasta el momento, no es la que se desea desde la plataforma por soterramiento, pero no es la respuesta de la ausencia de la misma. Eso que se dice siempre, que brilla por su ausencia, pues en este caso me da la sensación de que no es así, de que se está respondiendo. Lo que falta es que se responda, no sé si de la manera que quiere la plataforma, si al menos de una manera que, solvente de una vez por todas, un entuerto que realmente se nos ha ido complicando con el paso de los años, con una pésima gestión. Y que yo en eso, repito, no voy a incidir más. En estas tertulias lo que hemos intentado aportar en estas últimas semanas es una vía alternativa, al menos de comunicación, si no digo ya de solución. Quizá incluso hasta de cierta pedagogía para explicar algunas cosas. Entonces, comprendo que contentar a todo el mundo es imposible y que la equidistancia tampoco puede ser un arma, desde luego no para los partidos políticos. En el punto más cercano a la imparcialidad intentamos estar en la radio y llevar la voz de todos los aquí presentes. Me alegra que hayáis compartido esta tarde con los murcianos, fundamentalmente que han sido muchos, cientos, casi ya por miles que se cuentan en la emisión de Facebook y también, por supuesto, en la emisión que hacemos en audio, donde, como siempre, cada vez, me gusta decirlo, somos más en esta sexta temporada de emisión de Radio Online Murcia. Gracias, Alicia Morales, por venir. Muchas gracias. Nos dejamos para otro día los dos temas que teníamos. Yo creo que todos teníamos claro que el solterramiento se lo iba a llevar prácticamente todo. Gracias, Alicia. Gracias, Mario. A vosotros. A vosotros. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y gracias, Rebeca Pérez. Gracias. En dos semanas estarán de nuevo aquí. Yo digo lo mismo que dije hace dos semanas, cuando estuvieron otros compañeros, que ojalá se desconvoquen las manifestaciones porque la plataforma, porque, en definitiva, se llegue a un acuerdo. Da igual la forma en la que lo quiera vender esta tarde. Lo importante es que cese todo esto, cese todo ruido, cese toda manifestación y cese, en definitiva, la discordia entre unos y otros que están propiciando una imagen de la ciudad que ninguno queremos y que, seguro, estamos todos por intentar solventar el problema. Nos vemos aquí el próximo jueves, a las seis de la tarde, con una entrevista y también con otra tertulia. En este caso hablaremos de actualidad. No serán políticos. Estos volverán el lunes que viene aquí, el Estudio 1 de Rom, en una tertulia que conformarán los diputados de la Asamblea Regional. Hasta el jueves. Muchas gracias.